Aunque la artista no es muy fanática de las redes sociales, decidió agradecer a todas aquellas personas que la apoyaron tras darse a conocer la detención de Collado. Leticia Calderón reacciona a la detención de su ex, Juan Collado. Después que la Fiscalía General de la República Mexicana informara a través de un comunicado de prensa sobre la aprehensión del abogado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la actriz se deslindó del hecho, pues quiere respeto a la situación que vive el padre de sus hijos y el actual esposo de la intérprete Yadira Carrillo. Calderón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter ante las noticias que ha recibido tras el arresto. Aunque la artista no es muy fanática de las redes sociales, decidió agradecer a todas aquellas personas que la apoyaron tras darse a conocer la detención de Collado. Y aunque la famosa no tiene relación con él, demostró que sí se encuentra preocupada por la situación, agradezco profundamente todos los mensajes de solidaridad y las muestras de cariño, no daré ninguna declaración, gracias por su comprensión. Vale mencionar que Leticia Calderón y Juan Collado se conocieron en una reunión en 1997. Un año después, la actriz le pidió ayuda para divorciarse de su entonces esposo, Marco López, para después iniciar una relación con él que duró más de ocho años. Juntos, procrearon dos hijos, Luciano de 15 y Carlos de 14. Calderón se separó del reconocido litigante luego que él le fuera infiel con su colega Yadira Carrillo. El pasado 19 de mayo, Juan se reunió con Calderón y sus dos descendientes en la boda de su hija mar, evento al cual asistieron importantes miembros de la política azteca, como el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien ha representado legalmente. En otros temas, recordemos que la actriz explotó y contestó a quienes la llaman oportunista por hablar de Edith González. Es de recordar que Leti fue una de las primeras en dar la noticia sobre la muerte de su gran amiga Edith González el pasado 13 de junio. Tras dicha aseveración, fue tildada de oportunista por anunciar la triste pérdida en redes sociales cuando no tenía el permiso de la familia de González. Asimismo, la actriz Cintia Clitvo criticó públicamente a esas personas que, según ella, hablaron más de la cuenta sobre la partida de Edith. Por ese motivo, Leticia salió a defenderse de los ataques. Yo creo que hoy las redes sociales están para eso, para decir, para hacer. No soy la primera ni la última en dar a conocer una noticia, aunque yo no la di a conocer exactamente, pero bueno, para mandar un pésame a la familia. Además, aseguró que, si escribió el mensaje sobre la muerte de Edith, fue porque sintió la necesidad de expresar su dolor. Eso sí, reconoció que no estuvo del todo bien porque acababa de suceder, pero lo hizo sin ninguna mala intención.